Para encontrar recursos dentro del repositorio del proyecto EDIA tenemos que visitar la página del CEDEC. Escribimos en el buscador CEDEC para acceder a la página. Dentro del menú de navegación nos vamos hasta Recursos. Clicamos en Recursos y ya estamos en la página donde están incluidos todos los recursos educativos abiertos que tiene el proyecto EDIA. En esta página vemos que están organizados por etapas infantil, primaria, secundaria y bachillerato y formación profesional. Y dentro de cada etapa están organizados por materias, lengua, literatura, matemática, geografía e historia. Si clicamos en cualquiera de ellas, por ejemplo física y química, vemos que estos recursos, en este caso, están organizados por los aprendizajes basados en proyectos y los aprendizajes basados en retos. Y podemos acceder a ellos desde diferentes o con diferentes opciones, con el navegador, en el e-book o descargar también el LP. En esta, si volvemos hacia atrás, vemos que en la página de recursos no solo están las materias por niveles, sino que también podemos encontrar otros recursos educativos. En esta sección se engloban recursos tanto de atención a la diversidad como temas transversales, infografías e incluso guías para crear. sistema físico de la inversión específica.